La tez de Virginie es mate, no tiene grandes imperfecciones, pero sí unas ojeras marcadas. Para asegurar la buena resistencia del maquillaje es fundamental aplicar una base totalmente adaptada a nuestra sensibilidad y tipo de piel. Como Virginie tiene la piel seca, le aconsejamos la crema Hydrance Enriquecida. Para unificar el tono vamos a empezar aplicando el maquillaje de fondo corrector fluido tono miel. Para una mayor transparencia vamos a hacerlo con un pincel alisando desde el interior al exterior sin olvidar el cuello. Después nos centraremos en los ojos para preparar el maquillaje de las ojeras y a continuación efectuaremos unos toquecitos para fijarlo. El pincel corrector beige ámbar es el producto ideal para ocultar las ojeras de las pieles mates. Giramos la base para impregnar el pincel de producto y a continuación lo aplicamos en el dorso de la mano. Su aplicación al rostro debe hacerse desde el ángulo interno del ojo hacia la parte hueca y oscura de las ojeras. Mientras se seca la textura en la primera ojera podemos proceder a maquillar la segunda. Ya solo nos queda dar unos toquecitos sin riesgos de correr la corrección. Por último aplicamos los polvos mosaico translúcidos para fijarlo todo. La aplicación de los polvos mosaico translúcidos en el rostro va a permitirnos al mismo tiempo matificar y fijar el maquillaje. Para obtener un efecto más natural pasaremos el pincel desde el exterior del rostro hacia el interior. Para un efecto bronceado vamos a modelar el rostro aplicando los polvos mosaico bronceado. Los aplicamos sobre los pómulos, la parte superior de la frente y el contorno del rostro. Para obtener una línea de cejas armoniosa es conveniente respetar los siguientes tres criterios. El punto de inicio de la ceja se sitúa en la línea definida por el ángulo de la nariz y la comisura interna del ojo. Para el final de la ceja hay que tomar como referencia el ángulo de la nariz y la comisura externa del ojo. Para la parte más alta de la ceja las referencias son el ángulo de la nariz y la pupila del ojo. Mediante unos pequeños trazos conseguimos perfilar, alargar la ceja. A continuación aplicamos los polvos mosaico para fijar el color y difuminamos con la brocha para obtener un resultado muy natural. Para resaltar los ojos de Virginie vamos a maquillar sus párpados con los polvos mosaico bronceado y translúcidos. Para ello vamos a usar el blanco como base y centrarnos en el arco de las cejas para iluminar su mirada. También utilizaremos el amarillo para aclarar el ángulo interno del ojo. El salmón por su efecto buena cara y el marrón para acentuar el núcleo de los ojos. También podemos utilizar el lápiz corrector de cejas a modo de lápiz de ojos para intensificar la mirada. Virginie tiene latez mate por lo que usaremos el dúo corrector de labios y contornos intenso, ideal para maquillar sus labios. Primero vamos a perfilar el contorno de sus labios con la punta fina, partiendo del centro del labio superior para unir a continuación las comisuras con la parte superior del labio. En el labio inferior vamos a proceder de la misma manera. Después aplicaremos la punta gruesa para darle un color natural a los labios, nutrirlos y hidratarlos. Para conseguir un efecto brillante vamos a añadir el bálsamo labial al cold cream efectuando pequeños toquecitos con un pincel. Para que el maquillaje sea perfecto acabaremos con una vaporización de agua termal de aven.